En la Casa de la Cultura de Puerto Aysén se llevó a cabo el día martes un encuentro entre más de 50 pescadores y dirigentes, la Intendenta Pilar Cuevas y el Subsecretario de Pesca Pablo Galilea, con el objetivo de dar a conocer los detalles de la reunión sostenida en la ciudad de Quellón la semana recién pasada respecto al tema del posicionador satelital. En la cita la primera autoridad regional aclaró que sólo se pospuso el plazo para la instalación del posicionador, pero que en ningún caso el gobierno ha desconocido el acuerdo de zonas contiguas. Ellos están molestos con esta prórroga y yo los entiendo. Distinto es que esté de acuerdo en que el acuerdo de zonas contiguas no esté vigente u otras cosas que se han dicho, un poquitito algunos aprovechándose del pánico, pero me quedo con la parte gruesa de la reunión. Hay mucha altura de mira, los pescadores de verdad quieren pescar, quieren que se respete el acuerdo y en ese contexto estamos todos de acuerdo. Y que estén molestos, bueno, están molestos, ya veremos cómo resolvemos el tema. Aquí hay, ellos van a hacer una reunión mañana, espero que nos entendamos en buenos términos. La propuesta aquí es que se organicen bien y que podamos ser parte del acuerdo de zonas contiguas todos los pescadores de Aysén y no solamente como se ha hecho históricamente con la gente de Melinca o los recursos ventónicos, que son una parte importante pero no son los únicos. Sobre el clima de desconfianza que se ha instalado entre los pescadores artesanales, por esa determinación, el subsecretario Pablo Galilea expresó que entiende la posición, pero solicitó confiar en las autoridades, ya que será cumplir con esa obligación legal de instalar los posicionadores satelitales. Nosotros pedimos renovar la confianza en la autoridad, que lo vamos a exigir porque creemos que es el mecanismo más eficiente de poder fiscalizar la zona contigua. Y por tanto, quedamos en que mañana se van a reunir los pescadores, los dirigentes y se van a pronunciar respecto a la propuesta que nosotros le hemos hecho. Vamos a impulsar también, equilibrar la composición de la Compeb, que es un organismo consultivo y finalmente respetar la ley que es, a través del Consejo Zonal de Vesca, producir la aceptación o rechazo de la zona contigua. Pero además anunciamos y le aprovechamos de comunicar importantes proyectos de ley que benefician a la pesca artesanal, como es la creación del Consejo Zonal de Vesca de la región de Aysén, y como es el cierre del registro temporal que va a permitir aplicar las causidades, terminar con las pescas de investigación de ordenamiento y hacer que muchos pescadores que hoy día, a través de las pescas de investigación que les cuestan plata, terminar con esta hipocresía que significa tener o transformar a los pescadores que al no tener recursos trabajan en forma ilegal, legalizarlos a través de estas pescas de investigación que son burocracia y plata de costo a los pescadores. Por su parte, Iván Fuentes, dirigente de Corfapa, valoró la concurrencia de los pescadores quienes se informaron sobre los detalles del acuerdo sin desconocer que entre los trabajadores del mar existe molestia por esa determinación. El documento se firmó, se firmó con los dirigentes de Melinca, se firmó con las autoridades nuestras y las de la otra región, en circunstancias que antes lo habíamos firmado entre todos. Y eso no nos parece, no estamos de acuerdo en eso, sin embargo hay algunas cosas que rescatar, por supuesto que la regularización del registro del Congro de la Manta, un aumento de la cuota para que podamos resistir porque queda muy poca, hasta ayer conversaba con el dominio de Yancupe, con la gente que va para afuera de la Manta, y la verdad es que queda muy poca, y eso sí es un beneficio, y más aún cuando se puede regularizar el registro, porque hoy día hay pescadores que tienen el derecho al Congro, mira, esto para que se entienda, hay gente que tiene derecho al Congro, pero su embarcación no, por lo tanto él, teniendo el derecho al Congro, tiene que conseguir una embarcación para poder realmente acreditarlo como legal. Entonces esas cosas hay que regularizarlas porque el registro está irregular, y la verdad es que hay gente que está yendo para afuera al Congro, hace un tremendo esfuerzo, trabaja, pero no tiene el registro adquirido. Hay que, esa gente, darle el registro, porque son ellos los que están en el agua. Una opinión similar es la que planteó el dirigente pesquero artesanal Misa del Ruiz en torno a esa determinación adoptada unilateralmente. Aquí yo creo que aquí me día de salir a la calle presionado, porque aquí no podemos permitir realmente que aquí se siga aquí pidiendo dar una reunión informativa a nosotros, cuando por otro lado van a tomar decisiones ellos claramente con la décima región. Y nosotros somos aquí desplazados una vez más aquí en nuestra región, así que nosotros eso no podemos permitirlo. En la ocasión las autoridades reiteraron que el Servicio Nacional de Pesca y la Armada aumentarán las fiscalizaciones de manera que no se transgredan los acuerdos adoptados en enero de este año.